Mi nombre es Edgardo Bausa, soy técnico de mi club La batuta que manejo lleva el color aurí azul Es mi casa un barco inmenso, al que llaman cuadro chico Hemos visto tiburones, ahogarse en un arroyito La fe y el trabajo son mi inspiración preferida A veces con cartas bajas, se ganan grandes partidas No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero Les bastó el agua bendita, que se beben los potereros Yo también tuve laureles, de gloria entre compañeros Si el triunfo no se comparte, a que sirve el medallero Y ya me vuelvo a mi barrio, la luna brilla perfecta Cinco estrellas me saludan, y está muy cerca la sexta La fe y el trabajo son mi inspiración preferida A veces con cartas bajas, se ganan grandes partidas No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero Les bastó el agua bendita, que se beben los potereros